¡Semáforo en rojo! Antioquia llegó al 80% de ocupación de camas UCI. Si este porcentaje se mantiene durante tres días continuos, se declararía la alerta roja hospitalaria. Especial cuidado. Durante tres días consecutivos, Antioquia ha registrado el mayor número de contagios nuevos de COVID-19 en el país. Pese a esto, el departamento también registra una cifra alta de recuperados. Capturan a abusadores. La policía capturó a los presuntos responsables de abusar a una menor de 14 años dentro de una buceta escolar. El hecho se registró en 2016, cuando la joven salía del colegio. Abusadores en la mira. Le pongo el pare. Así se llama la campaña de la Alcaldía de Medellín contra la explotación sexual de niños y jóvenes. La sensibilización se hace en toda la ciudad. Para reflexionar. En el Día Mundial de la Niña, declarado por UNICEF, la Gerencia de Infancia y Adolescencia de Antioquia reiteró su llamado para que se respeten los derechos de la población infantil del departamento. Se recuperan. A 17 ascendió el número de heridos tras el volcamiento de un bus en la vereda La Maní-El Cardal, municipio de Caldas. Solo dos permanecen hospitalizados. El conductor del vehículo falleció por causas ajenas al accidente. Hallazgo. En zona boscosa del sector de Belén en Medellín, en estado de descomposición, hallan cuerpo de mujer, quien estaba desaparecida desde hace 15 días. Recogen frutos. Estuvimos en la granja siembra de Amalfi, un proyecto en donde las mujeres de este municipio del nordeste cosechan su autonomía alimentaria y económica. La iniciativa cuenta con el respaldo de la gobernación de Antioquia. Por los cerros. Desde hoy se permite el ingreso de caminantes a los cerros Pan de Azúcar, la Somadera y el Picacho. Desde hace unas semanas están abiertos el Nutibara, el Volador y las Tres Cruces. De paseo. Así están tres de las regiones más visitadas por los antioqueños durante este puente festivo. Estuvimos de recorrido entre los capitales del suroeste, las playas de Urabá y los embalses de Oriente. Y en deportes, una deuda grande. Nacional igualó en casa ante Junior y sigue sin poder ganar a los históricos de Colombia en la presente liga. Rompecabezas rojo. Con tres bajas por convocatoria a selección sub-20, Javier Álvarez busca su segunda victoria con el Medellín. Con sello norteamericano, conocemos a los refuerzos extranjeros de Tigrillos previo al inicio del torneo profesional de baloncesto. Y en la sección del entretenimiento, la edición 24 de Bordarte reúne las creaciones de 200 artesanos colombianos que dan a conocer su talento en las artes milenarias. Llega la semana más dulce de Medellín. Delicias gastronómicas y todo tipo de manjares harán parte de Dulce Manía. Las leyes. Extra de la semana más dulce de Medellínse. ¡Es Radio! ¡Anadón!